Muy buenas tardes a todos. En este vídeo les quiero mostrar cómo bajarse un juego llamado Gummy Drop en sus celulares. En este caso, el modelo de celulares es un Samsung Galaxy S7 y S7 Edge. Vamos a ir a aplicaciones. En aplicaciones vamos a buscar la tienda Play Store. En la barra de búsqueda vamos a escribir el nombre del juego que queremos bajar. Clickeamos allí y escribimos Gummy Drop. Nos da la opción, clickeamos ahí. Pueden elegir, tienen varias opciones, pueden elegir el que más les guste. Yo voy a bajar el primero. Apretamos Instalar y esperamos que se haga la descarga completa. Bueno amigos, eso es todo. Espero les haya gustado mi vídeo y nos vemos en el próximo. Chau.